37 minutos pasan de las 12 del mediodía, si les parece, vamos a comenzar nuestro programa. Comenzamos una semana, yo creo, importante, también porque mostramos nuestro territorio a través del escaparate de Fitur al mundo. Un turismo familiar, el que también se destaca, y además unos parajes y unos lugares y una oferta que, por cierto, vamos a compartir en los próximos minutos con la diputada de Fomento de Empleo y Turismo, con Cristina González, quien está con nosotros ya al otro lado del teléfono. Cristina González, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristina, porque además me imagino que con muchísima ilusión de acudir a Fitur para mostrar al mundo lo que tiene Alaba, que es mucho, mucho potencial turístico, ¿no? Efectivamente, Fitur es la segunda feria más importante del mundo a nivel turístico. Bueno, van, asisten por lo menos en 2015 y parece que todos los años van en aumento 125.000 profesionales, que luego sumando también el público en general al que está abierto el fin de semana, pues alcanzan las 225.000 personas, las que pasan por Fitur. Y creo que, bueno, pues es un escaparate para que Alaba esté presente, porque Alaba tiene muchísimo potencial, que todavía está sin explotar. Estamos cambiando la estrategia de turismo en la Diputación Foral de Alaba, de manera que trabajemos más con las cuadrillas y hagamos una oferta lo más conjunta posible para que las personas que nos visitan estén el mayor número de días con nosotros. Y, bueno, pues creo que Fitur es un escaparate importante para dar a conocer esta nueva estrategia. Cristina, además partimos de la base o con buenos cimientos, con un crecimiento del 6% del número de visitantes durante el pasado año, ¿no? Sí, efectivamente hemos crecido en número de turistas en Alaba entre enero y noviembre, el 6,3%, que, bueno, parece que los porcentajes, bueno, pues es algo abstracto, pero en realidad nos han visitado 378.079 personas. Y, bueno, creo que es un número importante de personas que han decidido venir a Alaba. ¿Cuáles son los platos fuertes que vamos a vender al mundo en Fitur? Bueno, el turista es único y a cada turista le gusta hacer diferentes cosas. Y como Alaba es muy variada, se las podemos ofrecer. Y en eso es en lo que está trabajando el departamento. Todavía no tenemos elaborados los materiales, porque llevamos muy poco tiempo. En realidad de trabajo han sido cuatro meses, pero esperamos que para fechas muy próximas esté todo ya elaborado. Pero desde luego sí que tenemos lo que es la materia prima. Y entonces vamos con proyectos o con turismo de naturaleza, de deporte, de no turismo, de gastronomía, de patrimonio cultural y patrimonio histórico. Y también vendiendo lo que tiene que ver con todo el turismo familiar, porque, bueno, pues el turismo y la naturaleza, o sea, el turismo de naturaleza y deportivo, pues para hacer vacaciones en familia, desde luego es ideal, porque están los parques naturales, la red de itinerarios verdes, los senderos de gran recorrido. También estamos intentando dar a conocer lo máximo posible el campo de golf público de Izqui, que, bueno, está diseñado por Severiano Ballesteros y es un gran campo. Bueno, por supuesto, nuestra gastronomía y nuestra historia. Y también a Alaba le atraviesa el Camino de Santiago. Y ahora también el que está más en auge, que es el Ignaciano. Y, por supuesto, bueno, pues aparte de Río Jalavesa tenemos el Valle Salado, tenemos Ayala y todo el conjunto de las cuadrillas, que van a ser una oferta turística muy variada, a la que el visitante le puede influir para quedarse más días con nosotros. Cristina, el otro día, fíjate, presentaban precisamente Fitur en el ayuntamiento, sobre nuestra ciudad, sobre Victoria, Gasteiz, ¿no? Y nos comentaban, ¿no?, desde el ayuntamiento de Victoria, queremos un turista de calidad. ¿Ocurre lo mismo en el ámbito de Alaba? Hombre, por supuesto que el turismo de calidad es lo que buscamos a toda cosa, ¿no? Primero un turismo que sea respetuoso con, bueno, pues con todo el medio ambiente, que sea respetuoso con todos los lugares que visita, pero que además reactive la economía del lugar que visita, ¿no? Y para eso se debe buscar y se debe trabajar con las agencias, con los operadores que trabajan con este tipo de turismo. El otro día también en la mesa de turismo estuvimos hablando de cómo hay el turismo de playa, el turismo también de mucha fiesta, que desde luego existe y que seguirá existiendo, pero nosotros no vamos a competir con ese tipo de turismo, pero sí que tenemos capacidad para recibir un turismo más tranquilo, un turismo familiar, un turismo extranjero, tanto de Europa como de Estados Unidos, y creo que ahí es donde tenemos el potencial porque es todavía un destino turístico álava que no está muy explotado y hay muchísima gente, desde luego con un poder adquisitivo alto, que lo que busca es tranquilidad y además buscar nuevos escenarios, ¿no?, que pueden ser atractivos y nosotros tenemos gastronomía, tenemos también comercio que además queremos potenciar y queremos vincular más al turismo en esta legislatura y ahí vamos a estar trabajando. Bueno, pues ahora toca en Fitur sembrar para recoger, que es lo importante, vender nuestro territorio al mundo. Tenemos, como decimos, materia prima y a buen seguro, pues muchos eligen como destino, pues álava, porque realmente van a poder hacer de todo lo habido y por haber. Muchísimas gracias, señora diputada, por estar hoy con nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.